¿Qué es el Dr. Ezequiel Pedro Marcos Leiva? Bueno, el Dr. Ezequiel Pedro Marcos Leiva. ¿Habrá ahí alguna influencia católica quizás por esa seguidilla de Santos? Bueno, es un investigador superior de nuestra facultad, de larga trayectoria. Ha recorrido desde la electroquímica, los cálculos computacionales y ahora no solamente con su bicicleta sino con decisión muy atinada para reducir las emanaciones de dióxido de carbono. También le pone el cuerpo pensando en nuevas formas de usar la química para ser más eficiente lo que sería la tecnología de baterías del futuro que tiene que ver con el litio. Bueno, los dejo con Ezequiel. Muchas gracias Manuel. Gracias por decir larga y para el pez no decir cobazos. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer a cada invitación en general y a Manuel en particular por pensar en nosotros. Digo nosotros porque somos un colectivo de gente haciendo esto, somos mucho más, somos un montón de gente haciendo esto. Y esto en la primera diapositiva ya el título indica que ya lo que viene ya es viejo. Esto lo leí ayer. Dicen que el cambio de temperatura media puede estar alrededor de 5 grados por el calentamiento global para fines de siglo, lo cual es bastante, bastante catastrófico. Así que lo que voy a decir ya es viejo. Bueno, Jorge dio una excelente introducción. No voy a decir mucho sobre el cambio climático. O sea, voy a decir algún par de cosas y voy a tratar de complementar las cosas que le comentó. Bueno, la primera... Uy, perdón. Lo primero es tratar de tomar las cosas con humor, como en este caso, aunque lo que ocurre es terrible. Es terrible como la cantidad de dióxido de carbono va siguiendo el aumento global de temperatura. O al revés, el aumento global va siguiendo el dióxido de carbono. Bueno, en el año 2017 hubo realmente cambios dramáticos, se vieron cambios dramáticos en los polos, se van apreciando a lo largo del tiempo. Primero se creía que el polo sur estaba a salvo, que era el polo norte, pero el polo sur también está empezando a sentir el cambio climático. Y bueno, nosotros hacemos computación, así que los números tengo que reconocer que me obsesionan un poco. Cuando uno mira esto, por ejemplo, esta es la emisión en miles de millones de toneladas, en billones de toneladas de dióxido de carbono. Y uno mira acá el valor absoluto en 23, en esas unidades, y esto es lo que se emite, lo que estamos emitiendo los humanos. Cuando uno lo mira con, claro, hay gente, los detractores, que dicen, no, esto no, esto no, esto, fíjense que en realidad la vegetación no emite mucho más y el océano emite mucho más, pero cuando uno mira el balance, por empezar, este es un 5% de esto, lo cual ya no es despreciable. Estamos realmente moviendo la aguja. Y el otro es el balance. Cuando miramos el balance, lo que nosotros emitimos, y lo que es la naturaleza capaz de neutralizar, ocurre que el 52% del CO2 que emitimos, los humanos, se absorbe, pero el resto, 48%, va quedando. Y ese 48% de lo que emitimos se va acumulando todos los ángeles. El efecto invernadero no voy a decir nada, estuvo hermoso lo que contó Jorge, y simplemente quiero mostrar otros aspectos de las consecuencias que trae el cambio climático. Una de las cosas que ocurre es la acidificación de los males. Ustedes saben, el CO2 tiene propiedades ácidas, cuando eso se disuelve, tenemos ácido carbónico, y se va acidificando. Y eso tiene consecuencias. Y se ha medido. Acá, por ejemplo, se ha medido la cantidad de dióxido de carbono, que va incrementándose a lo largo del tiempo, y se ve también una baja en el pH. O sea, se va viendo una baja del pH a través del tiempo. Y esa baja del pH tiene consecuencias para el organismo marino, porque en los organismos marinos, una de las cosas es el principal dióxido de carbono. Si nosotros acidificamos, disminuimos la cantidad de carbonato, y los órganos marinos trabajan en forma menos eficiente. Uno de los que sufre las consecuencias es el coral. El coral son pequeños organismos que van fijando el dióxido de carbono como carbonato de calcio, y ellos sobreviven en un cierto intervalo de acidez del agua. Ese dióxido de carbono va acidificando los océanos y va cambiando el pH. En el año 1750 se estima que el pH andaba por 8.179. En el 2009 el pH bajó a 8.069, y si la cosa sigue así, entre 2100 y 2050, pueden agarrar esa ley lineal que había recién, el pH va a llegar a un valor de 7.8. Bueno, a 7.8 el coral no puede funcionar más. O sea, no solamente va a dejar de funcionar el coral, sino que vamos a perder un mecanismo de fijación del dióxido de carbono. Cosa realmente desastrosa. Eso es lo que nos espera entre 2100 y 2050, si todo sigue así. Otra cosa es, y esto es interesante, a mí siempre me quise, yo cuando era chico que era ser astro, después me dediqué a la química, pero a mí me interesó cierto. Y hace poco apareció una hipótesis de que se dice que probablemente hasta existió vida en Venus, y que durante 2.000 o 3.000 millones de años, Venus pudo haber mantenido un ambiente amigable, como para que surgiera la vida, conocían, con agua y todo lo demás. Pero hace unos 800 millones de años hubo una gran irrupción de magma en el planeta. Ese magma emitió dióxido de carbono y se solidificó. Ese dióxido de carbono, al se solidificarse, a hacerse una caroza, ese dióxido de carbono no se pudo más tomar, y ese dióxido de carbono quedó. Y eso actuó como calentamiento global. Y eso llevó a que hoy Venus sea el infierno que es. Entonces, esa es una de las teorías. Yo tengo otra hipótesis, que es que en Venus existía una civilización, y que estuvieron un presidente que dijo que el calentamiento global era un fraude. Este presidente de Venus hace 750 millones de años, y bueno, capaz que esa civilización se termine extinguiendo por tener dirigentes necios. Es otra hipótesis que aparte de esa que han formulado de dióxido de carbono. Bueno, otra motivación por la sustentabilidad, y digamos, más allá de eso, en algún momento vamos a dejar de producir dióxido de carbono del petróleo, porque el petróleo se va a acabar. Hay una predicción, hay una teoría de la teoría de Haber, que dice que toda reserva de petróleo pasó por un máximo y después cae. Bueno, ese máximo tiene distintos orígenes, está cuestionado un poco, pero básicamente se piensa que ese máximo se alcanzó para las reservas convencionales en 2008 y para las reservas con Shell y todo entre 2000 y 2020. O sea que, digamos, este es otro motivo también para tratar de lograr alternativas sustentables a quemar combustibles fósiles. Y por otra parte, bueno, ojo, el petróleo, por ejemplo, tiene usos de energía, pero también tiene una cantidad de utilidades a través de productos especiales. Los químicos orgánicos son mucho mejor que yo. Son materias, el petróleo es una materia prima para la industria petroquímica, generando una variedad de cosas, plásticos, pinturas, de todo, ¿no? Y para producir los 160 millones de talleadas que consumimos todos los años, estamos usando el 7% de la producción de petróleo. Entonces, si tenemos petróleo, sería mucho más inteligente usarlo como un recurso no renovable, cuidarlo y usarlo para aquellas cosas en las cuales realmente no lo podemos sustituir. ¿Y por qué lo podemos sustituir el petróleo? Bueno, ahí aparecen entonces todos los recursos de energía sustentable. Este es un pequeño cuadro que ilustra algunos, la potencia teórica que podría producir el planeta, en el caso, por ejemplo, aquel resaltado de la energía eólica y la energía solar, 50 teravatios, 600 teravatios a nivel mundial. Y fíjense, esta es la capacidad eléctrica instalada en 2015. O sea, prácticamente estamos usando una cantidad ínfima de los recursos eólicos y solares que tenemos. O sea, nuestro planeta podría generar una cantidad impresionante de energía a partir de esos recursos netales, y recién lo estamos empezando a usar, hay países que están más avanzados, nosotros estamos bastante atrás todavía de eso, a pesar de que algo se ha empezado a hacer. Y ahí entonces entramos en Argentina. En Argentina tenemos recursos sustentables. Bueno, este trabajo, el que nos motivó mucho a hacerlo fue nuestro colega, amigo Ramiro Rodríguez, que él hace mucho que está en este tema, y esta fue parte de la tesis de Agustín Sigal. Nosotros trabajamos fabricando un mapa de energía en producción de hidrógeno de Argentina. Estudiamos por un lado la producción de energía eólica, hicimos un mapa de energía eólica a partir del viento, hicimos un mapa de energía solar a partir de la radianza, hicimos un mapa de biomasa de Argentina. Y ese mapa de biomasa después lo transformamos en un mapa de hidrógeno de Argentina. Y vimos la capacidad de producir hidrógeno de Argentina. Si ustedes se fijan, perdón, quiero volver un segundo, tenemos mucho viento en el sur, tenemos mucho sol en el norte y tenemos biomasa en el centro. Así que realmente Argentina tiene medialmente distribuidos los recursos energéticos sustentables. Lo interesante es cuando uno hace la cuenta, en oscuro está la mayor densidad de hidrógeno que podríamos producir. Acá nosotros hicimos el cálculo en base a hidrógeno, porque como vamos a ver en un ratito, el hidrógeno puede ser un vector de energía, el hidrógeno se puede transportar. Es una forma de transporte de energía. Cuando uno saca la cuenta, se da cuenta que Argentina podría producir mil millones de toneladas de hidrógeno por año, si usara toda su potencia sustentable. Capaz que ese número dice mucho, en exayul capaz que no dice tanto, en dinero, bueno, ya dice bastante, son billones de pesos que se podrían producir, pero mucho más lo dice en términos de demanda del mundo. Argentina podría producir un cuarto, a partir de fuentes sustentables, un cuarto de la energía necesaria para morir el mundo. O sea, tenemos energías sustentables en potencia para más de mil millones de habitantes. El tema es qué hacemos con eso. Pero esa potencialidad existe, está. Pero para usar esto, bueno, para aprovechar esa energía hace falta nuevos materiales, ya vamos a ver por qué. Hace falta, bueno, en este caso he puesto de electrolizadores, celdas solares, celdas de combustible. Hace falta mucho desarrollo científico y tecnológico para poder usar ese potencia. ¿Quiero ver el tiempo? Uy, no puse el reloj. No, está bien, está bien, está bien. ¿Cuánto tiempo estamos? Tenés tres minutos. Bueno, dentro de lo que es el transporte, estas energías sustentables que decimos son discontinuos. La energía solar, la energía eólica no están siempre, hay que almacenarla de alguna forma. Y acá aparece un concepto muy interesante que es un vector de energía. Se llama un vector de energía, una sustancia o un dispositivo que sea capaz de almacenar esa energía y transportarla de alguna forma. Pero en la práctica, ¿qué es un vector de energía? Bueno, en la práctica, las baterías, las pilas, los condensadores, el hidrógeno, el aire comprimido, el agua, los volantes de energía. Todas estas cosas son vectores de energía. Todas estas cosas permiten transformar de alguna forma. Almacenar y transportar esa energía. Y dentro de esos vectores, bueno, lo que a nosotros nos interesa un poco, lo que estamos estudiando, son el tema de las baterías de litio. Las baterías de litio realmente es la mejor tecnología que existe en batería. Eso es un comentario que hace la revista Nature. Anualmente, en el año 2013, se produjeron del orden 5.000 millones de baterías para que ustedes vean la magnitud del impacto que está teniendo esta tecnología en nuestra vida diaria. Casi todos ustedes tienen una batería de ion litio en el bolsillo en este momento. Se prevén también, hay una proyección muy fuerte en el incremento de vehículos eléctricos, ya vamos a hablar un poco en eso. Y cómo entramos nosotros desde el punto de vista de nuestro país, ya vamos a seguir hablando un poco más de eso, pero América Latina, entre Bolivia, Chile y Argentina, concentra entre el 50 y el 70% de las naciones mundiales de litio que son necesarias para fabricar estas baterías. Bueno, y el litio en principio, acá es un poco dicho en broma, pero bueno, no es contaminante y en todo caso es antidepresivo. Otra cosa respecto a la potencia, esta es la buena consideración, digamos, los más viejitos sabemos quién es este, los más jóvenes seguramente no lo conocen o quizás sí, este es Godzilla, no era nuestro ídolo, representante de la fuerza, la potencia, etcétera, pero bueno, hoy en día hay otros ídolos que han aparecido, como esta, por ejemplo. Bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, que ayer Godzilla era el motor explosión, el motor explosión fue realmente un prodigio tecnológico, cuando uno mira, la primera vez que yo vi un motor explosión me pareció algo fantástico, lo que tenía, la concepción, la complejidad, la ignición, la transmisión, una cosa me pareció impresionante. Ahora, cuando uno mira un motor eléctrico, ve que Godzilla al lado de una chica muy bonita con superpoderes, digamos, vamos a ver lo mismo. Si vamos a unos números, el motor explosión tiene una eficiencia de 25 al 30%, quiere decir que cada 10 litros de nafta que estamos usando, usamos 7 litros y medio donde generamos calor, estamos usando 2 litros y medio de nafta, el resto lo quemamos, aumentamos la entropiedad del universo, o sea que en ese sentido el motor explosión es un desastre desde el punto de vista de eficiencia. El motor eléctrico tiene una eficiencia de más del 90%, y en el mantenimiento ni hablemos, ¿no? Uno cuando llega a los 250.000 kilómetros, yo tenía otros que han durado más que esto, pero bueno, hay que cambiarlo. El motor eléctrico puede aguantar un millón de kilómetros sin mantenimiento, o sea que hay razones tecnológicas interesantes para verlo. Entonces pasamos a la batería y vamos a hacer un poco de, ya que estamos en química, vamos a hablar un poquito de las baterías. Un segundo, ¿son nuevas las baterías? Bueno, aquí hay una cosa interesante, y es que la humanidad muchas veces ha redescubierto cosas. Aparentemente acá hay un objeto que se supone, o se cree que es una batería persa que tiene 2.000 años de antigüedad. Esta era una jarra que tenía básicamente una vasija, tenía dos pedazos de metal, un terminal de hierro, o sea una barra de hierro, un soporte de cobre, y cuando uno le ponía, o le pone vinagre, por ejemplo, esto genera un potencial de 1,1 o 1,2 bolsas. Y bueno, y estas cosas estuvieron y después se olvidaron, como muchas cosas, y tuvieron que pasar otros 1.800 años para que esa cosa se retome, y este fue el señor Volta, el que fabricó su primera pila. ¿Ustedes conocen la pila de Volta? De ahí la palabra pila, la pila, una serie de monedas, la humedecidia, y salió una diferencia de potencial. Y bueno, acá un poco, recordemos un poquito, volviendo a la química general, de dónde, sobre qué base funciona. Bueno, funciona sobre las bases de raciones red, donde hay transferencias de electrones. Y esto es lo que hemos hecho todo en el laboratorio, teníamos granadas de zinc, pusimos cobre, esperamos un rato y al rato vemos que esa granada se va tomando ese color rojizo, y bueno, se ha depositado, se ha producido el cobre, se ha reducido y el zinc se ha oxidado y se ha formado esto. Esto acá, obviamente, es una energía desaprovechada, así como está desaprovechada la energía de una represa. Si nosotros ahora queremos sacar energía o transformar esa energía, en este caso es energía potencial, lo que tenemos que poner es un molino. Si queremos transformar esa energía química, lo que tenemos que hacer es que esa reacción, esos electrones, en vez de pasar directamente del zinc al cobre, hacer pasar de que esos electrones circulen por un circuito externo, y acá ponemos un motor o lo que queramos para obtener energía. Ese es el principio de una batería. Y aquí viene la pregunta, ¿cuánto puede la electroquímica en potencial? Bueno, esto lo han visto ustedes muchas veces durante su estudio, esta es la escala electroquímica, o sea, fíjense que tenemos de menos 3 hasta, de orden de más 3, o sea, de orden de 6 voltios, ese es el máximo voltaje que uno puede esperar de obtener alguna vez de una batería. Más que eso no, si alguien le dice que fabricó una batería de 7 voltios, métalo preso, digo, una celda de 7 voltios, métalo preso, o sea, me entiendo. Obviamente que uno puede apelar, puede usar conexiones en serie, tener voltaje que quiera, pero desde el punto de vista de reacciones químicas simples, es muy difícil lograr un voltaje de más de 4 voltios, que ya estamos ahí, empezamos a estar al límite de la química, ¿no? Acá está la reacción de agua, fíjense, en este rango es estable el agua, comparado con este rango, y si ustedes piensan entonces que nosotros vamos a trabajar con litio, nos vamos a mover en este potencial, fíjense que lejos estamos del agua, con lo cual indica que trabajar con el litio es una cosa bastante problemática porque no podemos usar agua. En una batería de litio el agua tiene que estar afuera, hay que trabajar en condiciones muy controladas de humedad y también en condiciones muy controladas de inocencia de oxígeno, que eso le mete un poco al troleo. Ahora, la distancia que hay entre decir, bueno, yo tengo esto y hago una batería, y bueno, es más o menos la misma distancia que decir, es igual MC cuadral y tener la pila atómica funcionando. Es decir, esto es un principio, pero transformar este principio en tecnología no es nada trivial, y lleva mucho tiempo, y llevó mucho tiempo. Si nosotros miramos un poco la historia de la batería, empiezan más o menos acá, esto es 1800, donde Don Volta hace su batería. Fíjense, en 1859 se inventó la batería de Planck, pasaron 60 años, después, un poco más tarde, aparece la batería de Leclan-G, la de carbon-sink, que ya pasó de moda, y en 1899, o sea, en 1900, aparece la batería de níquel-carnio. Y recién, en 1991, aparece la batería de Dios Litio comercializada, esa es la batería de sol. O sea, que de acá hasta acá, pasaron 190 años, desde que apareció el principio, hasta acá. Bueno, hace poquito, ustedes saben, acá está un poco el fondo, hace poquito, fue objeto del premio Nobel, digamos, las personas que permitieron la evolución actual, recibieron el premio Nobel, ese reconocimiento hace poquito. Ahora, de nuevo, y acá es un chiste, siempre mis amigos físicos me hacen chiste con esto, desde la primera pila de Volta, 1800, hasta los años pasaron 190 años, desde que Einstein dijo, MS cuadrado, hasta que hicieron la batería, pasaron 37. ¿Por qué acá 37 y acá 190? Como químico no quiero decir que somos menos vivos que los físicos. Es un problema de interés. Cuando se supo que se podía transformar la batería en energía, se pusieron todos los recursos necesarios, bélicos, de dinero, logístico, para hacer la pila de Chicago. Y este otro total, tenemos petróleo, lo estamos quemando, nos va bien y seguimos. O sea, lo que quiero decir con esto es que las decisiones políticas a veces son fundamentales cuando uno quiere cambiar un rumbo. La verdad, tiene que estar la decisión política y también la consistencia de la gente que, bueno, hoy Jorge lo empezó a hacer muy bien y espero de que las cosas que hemos discutido queden en nuestra memoria. Respecto... ¿Cómo andamos? 11. 11 minutos, ¿llevo? Bien. Bueno, este es un esquema, esto se llama diagrama de Ragone. Esto es para mostrar un poquito dónde están los distintos tipos de batería. Estos diagramas muestran una potencia creciente, o sea, la energía que uno puede dar, la corriente que uno puede sacar de la siela en función de la duración. Fíjense que la batería de plomo anda por acá, la batería de níquel, metal y hidro anda por acá y la batería de ionitio anda por acá. O sea, que evidentemente, en cuanto a potencia y capacidad, es una batería muy superior. A grosso modo, uno puede almacenar una cantidad de energía de una batería de ionitio que es tres veces la de una batería de plomo. Que es mucho, pero no alcanza. Ya vamos a ver que no alcanza. No alcanza para lo que queremos hacer. ¿Cómo funciona la batería de ionitio? Bueno, la batería tiene dos electrodos, básicamente, y un electrolito, un electrodo, uno de los electrodos que le vamos a llamar cátos, que es típicamente un óxido, y un electrodo típicamente de grafito, que esto también puede ser otros materiales, donde el litio básicamente puede, se va a mover entre este electrodo y este electrón. Cuando uno carga la batería, básicamente, mete una diferencia de potencial, lleva electrones por acá, mueve los iones en esta dirección, los iones litio se mueven por acá y los electrones se mueven por acá afuera. Y ahí uno está cargando la batería. Cuando uno la quiere descargar, o cuando uno la quiere utilizar, lo que hace es básicamente conectar nuevamente las terminales y lo que ocurre es el proceso inverso. Los electrones van desde el ano, donde están con más energía, hacia el cátodo, donde están con más baja energía, y los iones acompañan esto. Así que básicamente esto es en base a la neutralidad, lo que es mover carga positiva y negativa de un lado para otro. Por eso esta batería, aunque no se vea acá abajo, se llama batería rocking chair, batería mecedora, porque uno lleva carga de un lado para otro. Y así esto uno lo desea hacer durante miles de ciclos y con lo mayor densidad de energía posible. Esto no lo hagan, yo lo hice una vez, o si lo hacen, háganlo con cuidado, es cortar una batería de litio. Esas baterías, esta es una batería del tipo que se llama 18650, tienen 18 milímetros por 650 de altura, tienen una forma cilíndrica, y estaban en las viejas netbooks. Las viejas netbooks tenían seis de esta batería, o cuatro de estas baterías adentro. Una vez, la primera vez que me puse con lo que hicimos cortar con Ramiro, nos olvidamos de descargarla, y esto empezó a la chorubo y casi se hace un incendio. La segunda vez nos dimos cuenta y la descargamos. La recomiendo, si quieren, cortenla, pero descarguenla, para ver cómo está armada. ¿Y esta batería cómo está armada? ¿Cómo se arma una batería? Bueno, básicamente son dos láminas, y esta es una lámina muy larga, el ánodo es una lámina de cobre, de 10 a 20 micrólones de espesor, y el cátodo es una lámina de aluminio. Y sobre el ánodo se hace una mezcla en slurry, una mezcla, un pastiche, digamos así, y eso se dispersa muy homogéneamente con una lámina muy fina, se pone un separador, se pone el electrolito, se enrolla, y ahí uno tiene esa batería que es la primera vez. Ese es el tipo, ¿por qué tiene este diseño? Bueno, porque hace falta, uno quiere potencia, y si uno quiere potencia tiene que tener una espesor de electrón donde los electrones y los iones tengan que difundir lo menos posible. Pero eso es básicamente la sustitución de la batería. Se los muestro para que ahora vean que no es nada misterioso. ¿Qué tienen las baterías de litio de buena? Bueno, de nuevo acá le volvió a robar la idea a Jorge acá del vaso medio-yes y el vaso medio-basino. en este caso lo bueno de la batería de plomo es la densidad de energía, la gran capacidad de descarga, se puede encargar y descargar en pocos minutos, son muy infinitas, lo cual permite que justamente obtener esa densidad de energía. Tienen un alto voltaje, como les digo, 3,7 voltios o más dependiendo del ano que uno usa. Si ustedes ven la batería de níquel, metal y hidrudo tenía un voltaje de 1,2 voltios. Por cierto, evidentemente estas baterías tienen mucho más densidad de energía. Y tienen una muy baja tasa de autodescarga, uno la puede dejar 6% mensual o menos todavía, uno puede dejar la batería meses ahí bien y esa batería tiene una gran cantidad de subcarga todavía, cosa que con el plomo no ocurre, tiene una... una tasa de autodescarga mucho más alta. Ahora, ¿qué es lo que hay? Bueno, ¿qué es lo que? Parece todo lindo, pero bueno, hay problemas. A veces, no todo el material está bien usado en la batería, no se accede a todo el material con los electrones y iones. Esa batería se descarga, tiene problemas de estrés, va perdiendo su capacidad. Hay problemas si uno la agujerea a la batería, hay problemas en instabilidad térmica, eso es un típico experimento que se hace de abuso a las células. Lo que se hace es una célula se la agujerea y ve cómo cambia la temperatura. Eso es una de las pruebas que soportan los materiales. Bueno, más potencia, más velocidad de carga. Esas son todas las cosas que son deseables. Entonces, acá, acá lo que pretende un poco mostrar es el estado actual de las cosas. El estado actual de las cosas es acá, más o menos. Un auto con un peso razonable de batería, digamos, del orden de los 150, 200 kilos, puede hoy recorrer 160 kilómetros. Esa es la capacidad actual de una batería y requiere de varias horas para la carga. Eso es el estado actual. ¿Dónde se desea ir? Y bueno, se quiere ir a un rango de más kilometraje. Lo que está, digamos, en vista próxima, o sea, una cosa que es factible y la cual se está investigando y estamos investigando actualmente, es hacer baterías de litio y azufre. O sea, cambiar uno de los materiales de los electrocues, que sería el cato, con lo cual uno podría extender este rango de 160 kilómetros y ir a la batería de los 400 kilómetros. Ese es un tema. El otro tema que se está trabajando también es lograr baterías que se carguen más rápido. Es decir, o bien uno hace una batería con más duración o una batería que se cargue en el orden de minutos. Ese es el otro de los objetivos. El litio y azufre es un poco lo que les decía recién, la capacidad de la batería de litio y azufre supera, supera, esto es litio y azufre, en lugar de este litio y azufre, esta es la batería actual, digamos, sobre la base de grafito y de un óxido y como se ven, esta batería tiene una capacidad que en principio es bastante mayor. Acá, digamos, eso depende de donde uno lo lea si uno mira solamente un electrocueso. Cuando uno mira la batería en su conjunto, de nuevo, la batería de litio y azufre puede llegar a tener, pensamos en el caso de que funcione bien, tres veces la capacidad del otro. Tiene un costo relativamente bajo, el azufre es un material muy abundante en la naturaleza, creo que es el quinto en abundancia, y estas baterías pueden operar a baja temperatura. Pero bueno, esto es hoy, esto es el futuro inmediato y en el futuro lejano se hablan de baterías de litio-aire, o sea, baterías donde la reacción que se use básicamente sea de un electrodo que tiene litio con el aire ambiente. De todos modos, hay gente escéptica, inclusive uno de los premios nobles dice que la batería de litio-aire nunca va a funcionar, se lo escuché decir a Whittingham en la charla. Así que bueno, esta cosa está todavía discutida, esto está bastante en macer. Y acá viene entonces a ver qué está pasando, dónde vamos y qué es lo que está pasando en el mundo. Fíjense, esto es una estadística de Bloomberg, así esto no es, digo, no es Greenpeace, esto no hay interés digamos alguno en la ecología en decir esto que estoy diciendo, pero fíjense, este es el precio de la batería, el de la auto a explosión, perdón, el auto eléctrico, este es el precio de la batería del auto eléctrico, discúlpenme, y este es el precio de la batería del auto explotación. Estas líneas se cortan alrededor del año 2025-2026, o sea que a nivel mundial, en el año 2025-2026, un auto eléctrico va a costar lo mismo que un auto explotación, y de ahí va a ir para abajo, de ahí se va a desatar una revolución, se va a ver un cambio, va a haber grandes cambios en todo lo que es transporte en los próximos años, ustedes lo van a ver, espero que yo también, pero bueno, ustedes se vuelven. Estas ya son decisiones tomadas, por lo menos las sostiene, Noruega va a dejar de fabricar auto de explosión en 2025, Alemania en 2030, Francia en 2040, Reino Unido en 2040, o sea que en 20-30 años la auto de explosión va a desaparecer de la batería, eso es un hecho. Acá si ustedes son fierreros pueden ver un poco esto en esta, esto es una versión vieja, es una versión relativamente vieja, este es un auto, digamos un auto que se está fabricando, es un prototipo, el Tesla Roadster, y la página que les doy es esta, y les digo porque esta página tiene un montón de datos técnicos que son más o menos confiables y asequibles, después hay una página muy nueva de Tesla Roadster donde no dice prácticamente nada, y dice un kilometraje y no da ninguna información, así que si a ustedes les gusta ver un poco, tienen que mirar esta página y acá ven un poco las capacidades, por ejemplo este auto tiene una batería de 450 kilos, esto es bastante más de lo deseable, y tiene 390 kilómetros de autonomía, pero bueno, un auto con 400 kilómetros de batería es demasiado, normalmente uno esperaría que un auto no tenga más de 200 kilogramos de batería, y con eso se logrará una autonomidad del orden de los 500 o 600 kilómetros. Bueno, el tiempo de carga son 4 horas, bueno, acá hay una serie de datos que ya han quedado viejos, sobre todo el tema del precio, pero lo interesante es que esta página tiene bastante, bastante información, como les digo, las páginas más nuevas no son tan completas. ¿En qué nos atañan nosotros, bueno, a nosotros los países latinoamericanos? Bueno, que acá, por ejemplo, en el triángulo del litio que está en este límite entre Chile, Argentina y Bolivia tenemos el 70% de las reservas de fácil extracción. Pero acá quiero hacer un reconocimiento, ¿no? Nosotros ponemos las banderas, en realidad estos son los verdaderos dueños del litio, ¿no? Si creemos en la ley de herencia que hoy te día respetamos, tendríamos que decir que esta gente es la verdadera dueña del litio y los demás, de alguna forma, ellos lo están compartiendo y nosotros estamos acá. Bueno, es un comentario de tiempo personal, cada uno lo puede mirar como quiera, ¿no? ¿Y qué nos toca a nosotros? Bueno, nosotros, como decían, yo no vengo a hablar de mí y tampoco voy a hablar demasiado de nuestro grupo, pero quiero comentarlo. Hemos configurado un grupo de donde estamos trabajando tres facultades, la FAMAF, la Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Químicas, abrieron un laboratorio que es un laboratorio de energías sustentables que se ubica en FAMAF. FAMAF cedió un lugar para ese laboratorio participamos tres facultades y hay dos institutos que participan en esto, el INFIC, el Instituto de Físico-Química y el Instituto de Física-Ricabio. Y somos alrededor de 30 personas que hace, digamos así, unos 5 años empezamos a trabajar en esto. Acá quiero mencionar, sí, este es Aldo Vicente, lo ven acá, este es Jorge Tomás, su asistente, que en realidad ya Jorge también tiene un alto vuelo ahora en batería y esta gente es la que trajo la idea de la batería argentina. Quiero hacerle un reconocimiento, es una gente que nos ayudó muchísimo, todo lo que pudimos aprender y pudimos hacer lo pudimos hacer gracias a que ellos nos dieron el empujón para que podamos hacerlo. Siempre recuerdo muy bien de Jorge este laboratorio. Este laboratorio ya está más grande, tenemos, ahora tenemos, tenemos, esta es la famosa caja de guantes, acá hay otra caja de guantes al lado, tenemos otro lugar donde hacemos equipamiento de medidas, esto es un poquito al lado. Empezamos en abril de 2014, bueno, tenemos una serie de cosas y acá quería hacer una pequeña mención, no voy a hablar prácticamente de nuestro trabajo, voy a mencionar un par de cositas, si alguien le dice eso podríamos dar un seminario sobre el tema, pero lo que quiero mostrar es que nosotros, yo vengo de un, digamos, en mi origen hice mucha teoría en su momento y por ejemplo acá muestra cómo podemos usar cálculos cuánticos para ver por ejemplo qué pasa con los electrones cuando uno mete litio adentro de grafito. Cuando uno mete litio adentro de grafito, esto es lo que se llama perfil de diferencia de carga, el electrón desaparece de acá arriba y se localiza arriba y acá abajo, se ve como una especie de dona, y acá aparece esto. Bueno, esto nos ayuda a entender un poco cómo es el almacenamiento en estos materiales, cómo mejorarlo, y sí, también, avanzar y conocer y diseñar, por ejemplo, cosas como patentes, esta es una patente que hicimos de un compuesto donde participaron mi colega Daniel Barraco, este es el Gerlener y este es el Manu Otero, ellos tres, con ellos tres trabajamos en estos materiales y diseñamos una patente que esencialmente es un material que es en base a, reancé, esto es básicamente arena, silicio, y tiene adentro carbono, básicamente es un, en realidad es un, se construye un sustrato mesoporoso, ese mesoporo se impregna con azúcar, se calcina, y básicamente lo que uno tiene es una estructura de óxido de silicio donde tiene todo, todo esto está como cemento armado, tiene carbono adentro y en su género, esta es una, la capacidad en función de la velocidad de carga, este compuesto es, era hasta hace poco por lo menos el mejor que se había hecho le digo a nivel mundial, no es un, no es el mejor de los compuestos, pero en su género logramos fabricar el mejor de los compuestos en base a sílice, óxido de silicio y en base a carbón, esa es una de las cosas que hicimos, seguimos, tenemos muchas líneas de trabajo, no, no, no era mi intención mencionarlas ahora, ups, que tengo acá, quiero ir para adelante, y no puedo, ¿qué pasó? ¿qué trabó? ¿qué trabó? ¿qué trabó? ¿cómo meter el dedo? ahí está, ah bueno, esta es una simulación, esto también es una simulación, por eso se trabó, acá por ejemplo, una de las cosas que es, cuando uno guarda litio adentro de grafito, ay caramba, cuando uno guarda litio, vamos a tener que ir de nuevo para atrás, por eso se trabó, cuando uno guarda litio adentro de grafito, esto se pone en distintas fases, y eso es lo que nosotros hacemos, es simular con la computadora, hemos simulado estos procesos de cargado y descargado, es una de las cosas que hacemos, o sea, nos ayudamos con la computadora para entender cómo fusionan estos materiales, también esto es, este es otro material, esto es un titanato, y acá lo que representamos es un pedacito de titanato, de litio, en contacto con un electrodo, y hacemos una simulación donde estudiamos cómo va creciendo, lo que llamamos una core shell, una celda carozo-coraza, cómo se va generando, cómo se va cargando, y en realidad lo que se ve acá, bueno, no se ve muy bien la simulación, pero esta simulación muestra uno de los inconvenientes de estos materiales, que es que cuando este material va creciendo, y cuando se va formando la estructura litiada, ese material va formando una celda alrededor, y cuando, como en estos materiales, el campo eléctrico juega un papel importante en mover los iones, cuando uno formó una coraza, adentro de esa coraza, es como una celda de falda, y se le acaba el campo eléctrico y eso no crece más, esas son las limitaciones que tiene este material. Acá está, muestra cómo avanza el potencial, como nos observamos la ecuación de Poisson, va mostrando cómo eso se va transformando en una estructura metálica, y va avanzando. Bueno, esa simulación pretende mostrar la distribución del potencial a lo largo del tiempo, cuando uno va cargando ese material. O sea que, por un lado hacemos experimentos, diseñamos material, y por otro lado tratamos de entender esto a través de simulación. Bueno, y acá ya estoy casi al final. Las conclusiones, bueno, en eso me quiero parar mucho, y la verdad que creo que de una hermosa charla y de una, porque era muy amplio de esto, hay muchas razones para tener un, hay muy numerosas razones por empezar la supervivencia para tener un papel más sustentable, ¿no? Si no, no vamos a vivir. Hay recursos más que suficientes para ello. Yo creo que los convencidos, o creo que los convencidos argentinos tienen recursos sustentables, pero cuantiosos, que simplemente es un problema, es un problema tecnológico y de decisiones políticas empezar a ser. Los vectores de energía están en pleno desarrollo. Hay muchos, otros, yo hablé un poquito de las baterías, están las llamadas celas de combustible, que es otra forma de generar energía, de transportar energía. El hidrógeno es un vector eje muy importante del cual no hablé, porque la tecnología de hidrógeno tiene otras limitaciones que nos llevaría un buen tiempo a charlar, con lo cual el hidrógeno probablemente sea mañana. Pero mañana o pasado mañana. Hoy y mañana son las baterías de litio. En algunos casos el cambio está a la vuelta de la esquina y bueno, en este caso nuevamente las decisiones políticas juegan un papel fundamental. Eso es lo que quise mostrar con esto de que desde que Einstein dijo MC Cuadra hasta que hicieron la... Y no quise poner la bomba atómica porque Alberto se baja y me agarra patada porque era una cosa que agregaba Einstein y que hubieran hecho la bomba atómica con la guía de él. Es decir, siempre Einstein decía si yo hubiera sabido lo que iban a hacer hubiera sido plomero. Pero bueno, de todos modos lo que quiero decir es esto. Desde que se concibe la idea de transformar la masa en energía hasta el primer reactor nuclear pasaron 37 años. En cambio, desde que alguien concibió una batería hasta que tuvimos algo funcionando más o menos bien pasaron 180 años. fundamentalmente fue un interés político. Fueron decisiones. Son decisiones que se van a tomar. Bueno, ahora quiero hablar un poco por un lado estamos los seños por el ojo vato acá. Daniel es mi contraparte física. Él es más joven que yo en realidad. Osvaldo Cámara bueno, quien le habla. Y muchísima gente. Acá y le pido disculpas hay un montón de gente que no he podido meterlo a todo esto no está actualizado pero bueno, toda la gente hay mucha gente del departamento de química teórica que trabaja con nosotros de la Guilla el Martín el Germán que vuelve de Alemania hay gente de física en azul están los físicos en rojo están los químicos perdón en azul están los teóricos ahí sí, los teóricos y en azul los experimentales Guilla hace de todo Guilla hace las dos cosas Fabi es experimentalista Oscar es teórico bueno, hay gente por la gente de Santiago amiga gente de física Ceci el Pato el Edu la Andrea bueno, Carla que ella no está ahora hizo la tesis con nosotros un chico teórico gente de física el Sacha el Manu el Agustín el Alexi este chico es ingeniero que se lo dice un poquito bueno y otra bar otra pandilla de colegas de afuera y bueno, mi agradecimiento a todos ustedes por el tiempo que se tomaron para escuchar con ICET el MISIT esperemos que vuelva que lo queremos de nuevo por ahora es una secretaría FOSIT CECIT nuestra universidad por supuesto pública y gratuita y a los colegas nuestros que tantas manos nos dieron bueno, de nuevo, gracias por su foto preguntas ¿preguntas? sí tengo entendido que en nuestro país bueno, tenemos listos ¿no es cierto? y las empresas o está concedido por las leyes mineras que bueno, alguien explota el listo es fácil la concesión y se llevan el listo como producto primario sin elaborar batería ¿cuál lejos estamos de hacer lo que literalmente o sea, no tiene ningún valor económico o sea, creo que deje en la Argentina únicamente el 2% o algo así del valor que tiene una batería o sea, que se llevan a otro lado y acá nos retornan una batería de listo sí, sí, es así ¿cuál lejos estamos de poder hacer algo de si otro? en el sentido de que si existe alguna política ustedes que también tienen el tema de las baterías de litio para proteger ese material como un recurso soberano para nuestro país y para justamente que digamos todo el desarrollo tecnológico que se efectúa en la Argentina en esta temática también sirva para la industria local ¿no? para que Bolivia creo que no supera porque tiene laboratorios de hecho en Alemania con baterías de litio mientras que Argentina tenía sí bueno, no sé si tiene todavía y ahora bueno, pues lo tiene está en territorio funcionando una planta piloto de fabricación bueno, acá no tenemos todavía ninguna visión de esa posibilidad o sea, ¿cuál es la situación actual de la Argentina en cuanto al valor agregado de litio? ese es un tema muy delicado una de las cosas que por empezar como bien dijiste son las provincias las que administran el recurso en este momento por ejemplo Argentina exporta carbonato de litio y nosotros no podemos ir y tener el carbonato de litio de Jujuy no lo podemos tener que comprar afuera esa es la situación actual de todos modos ¿por qué digo que es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado? si uno si Argentina dijera bueno, vamos a dejar de exportar litio para hacer batería los dos días tenés un caos y te va a llover no digo misiles pero te va a llover un montón de problemas ¿por qué? porque hay mucho interés en comprar litio tampoco sería inteligente en esto decir no, no no dejo de exportar carbonato de litio porque tampoco tenemos la tecnología para hacerlo no sería lucido por otro lado podríamos tranquilamente fabricar batería y seguir exportando carbonato de litio digamos el volumen que nosotros podríamos usar nosotros podríamos constituir en productores de baterías de alguna forma seguir exportando una gran cantidad de carbonato de litio seguir proveyendo entre ellas y podríamos seguir haciendo ese negocio ¿cuál ejo se está de eso? y la pregunta mágica es los inversores ¿no? porque te hace falta para una mega factor de una generación de baterías porque aquí está esto son empresas ¿a qué economía de escala? hacer una batería escala 10 baterías más barato y así millones de baterías muchísimas más barato hay una economía de escala que es importante entonces eso tiene que ser un cierto volumen para eso hace falta una inversión muy grande y no es fácil conseguir inversores grandes entonces ¿qué es lo que haría falta? bueno yo creo que hace falta así gente lúcida que bueno que viera la forma a nivel yo te estoy hablando a nivel político nosotros nos movemos a esta altura que es la altura ¿cuál es el nivel de millones de dólares que se requeriría para hacer una fábrica que produjera digamos baterías y yo te diría que tendrías que pensar en varios miles de millones de dólares si vos querés ser competitivo internacional y sería difícil compartir con los chinos entonces por lo cual digamos en el dogma capitalista hay que dejar que los chinos te vendan la batería ahora si vos lo pensás desde un punto de vista práctico cuando Argentina quiera transformar los autos a explosiones eléctricos va a tener que pagarle a quien le venda la batería el oro de 30 a 40 mil millones de dólares es decir si nosotros hiciéramos esas cosas el dinero de alguna forma va a circular acá si vos la compras la batería bueno ese dinero va a ir a la persona cuando le compres la batería eso es por un lado de todas formas no es soplar a ser botella hay bastante tecnología pero mucha de la parte digamos difícil de este tema está en el desarrollo de los materiales de la batería que se viene en este momento cuál es el estatus y bueno estamos viendo la verdad que no sé todo es bastante sensible al panorama internacional al panorama local y también hay intereses hay lobbies internacionales la otra vez tuvo un señor que vino de una creo que representa las mineras que se llama el Mr. List que no lo pueden googlear y lo que nos dijo Argentina no tiene ni siquiera que producir hidroxio de litio ustedes tienen que exportar carburato de litio y compartir con Chile eso es todo lo que tienen que hacer si nosotros aceptamos eso eso no ya es una cuestión nuestra es una decisión de qué querramos hacer nosotros como país y bueno entonces entras en una definición de un campo político que es lo que hay que hacer más de eso es lo que te puedo decir nosotros por ahora lo que seguimos investigando rompiéndonos la cabeza y tratando de decir nuevos materiales y aprendiendo más sobre esto las decisiones políticas inclusive en algún momento se van a trascender y tampoco las podemos hacer solos no podemos actuar solos como país pero yo quiero poner un último slide que es contestar una pregunta que hacen los detractores de quienes no y les interesa que refariquemos la batería y dice bueno pero ustedes tienen litio pero la batería la batería no tiene solamente tiene cobalto tiene aluminio tiene manganeso tiene níquel tiene cobre tiene aluminio tiene un montón más de materiales no es solamente el litio bueno a esa pregunta uno puede contestarle es esto cuando uno mira Latinoamérica y si hablamos de los materiales que se podrían para hacer los materiales convencionales para hacer la batería baterías que hoy se usan vemos que Brasil es ahí Brasil es el existe la segunda reserva del mundo en níquel la cuarta de aluminio la quinta de fósforo la segunda de hierro la tercera de manganeso Paraguay tiene la primera reserva de titanio del mundo el titanato es uno de los materiales indispensables como ánodo muy estable muy ciclable y electrodos de carga con alta velocidad cobre tiene la primera reserva del mundo es el décimo segundo productor del mundo y nosotros tenemos una gran cantidad acá no lo he puesto porque no no escaleamos a nivel internacional pero si tenemos reservas muy buenas de magnetita con la cual vamos a poder fabricar fosfato de litio fosfato de hidrolitio que es un material y bueno y Cuba acá está que es la tercera en cobalto que tiene el mundo o sea que realmente no solo tenemos el litio tenemos todo lo material lo que nos falta es la decisión y la cabeza para saber parece que bueno de nuevo nosotros empezamos hace cuatro años digamos nuestro grupo digamos un grupo joven como Cuentas Jorge estamos empezando con esto aprendimos pero bueno esto lleva tiempo lleva masa crítica lleva soporte lleva qué se yo cosas así muy prácticas por ejemplo XPS hasta el año pasado no teníamos ninguno tuvimos que hacer un montón de gestión no teníamos una XPS ahora lo tenemos estamos precisando un tiempo estas cosas suenan muy lindas pero hace falta un montón de infraestructura y un montón de equipamiento y un montón de recursos hay que sostenerlo hay que comprar los insumos es decir aparte de hacer todo el trabajo de investigación que hay que hacer eso es importante bueno muchas gracias Ezequiel aplausos y un montón de infraestructura y un montón de infraestructura